Ok, me he fijado en una cosa Uy, espera, espera, espera Hola, muy buenas a todos, aquí Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Nosotros, no, no, no me gusta hacer No me gusta, no me gusta saludar No me gusta, no me gusta Y directamente, y directamente al video Al video, es verdad o no, Manu Es mejor, porque Es que, es que Es que, es que, muy buenas a todos Uy, estoy aquí Uy, no sé qué, ya sabemos que estás aquí No hace falta saludar, hola Ya está Directamente a fuego Pero te has fijado, en la entrada Cuando estás en Player En el Host, en Optum y en Exit Detrás, detrás hay un Robot Con mitralletas de cato Es verdad, es verdad ¿Te has fijado? Sí, es verdad Yo me acabo de fijar ahora, eh Ah, mira, y las herramientas que salen a tu derecha Es la pala, el pico y eso que te has hecho tú Es verdad ¿Sale mi espada que no te salió a ti? Es verdad, y a mí me sale la mía que Si te salía a ti Madre mía Ok, de un nuevo No, no, no Ok, me voy a meter dentro Vamos a ir de lado La cuchillo La cuchillo La cuchillo Mira, espérate No te muevas Te voy a mandar una foto Espero que no se me acabe la batería No te muevas No te muevas Ahí, ahí Quédate ahí Flash ¿Dónde está el flash? Yo quiero quitar el puto flash Mira, nada No te puedo mandar No se me acabó la batería Te explico, ¿vale? Te explico Aquí no hay aliados Aquí hay enemigos Siempre Siempre hay enemigos Vale, vale ¿Vale? Siempre No puede haber aliados No puede haber No puede haber No, porque luego te traicionan como Como mierda Cuando sale del culo Porque la mierda es muy buena persona Pero cuando Luego Cuando quiere Sale del culo Y ya se despide Del ano ¿Va? ¿Te hay que esperar conmigo? ¿Te hay que esperar conmigo? ¿Eh? ¿Te hay que esperar conmigo? No Venga, tres Dos Pero por qué no lo haces Tres Dos Uno Ya Uy, que sin Te mato Uy, que sin De mera ¿Te he dado? ¿Te he dado? No, no Mira, mira ¡Hostia! Pues, pues, brincao Pues, mira ¿Yo? ¡Qué brincao! ¡Fua! ¡Vas a morir! ¡Puadre mía! Estás a punto de morir ¡Puadre mía! ¡Puadre mía! ¡Puadre mía! ¡Esto me he quedado con todo tuyo! ¿A ti quito de tu hueva? ¡Puadre mía todo! Para mí, todo Para mí ¡Qué brincao! ¡Cómeme las p... ¡Uy, callan! Digo esas cosas Que lo vi en los niños ¡Ya sabía que me lo ibas a hacer! ¡Soy súper bueno, eh! Sí Ok Tú te has ganado La medalla de bronce Toma Pa' ti La de bronce me he ganado Sí, esta Es un surullo Eso te iba a decir Que es un surullo Ok, vamos a regalarle A nuestros vecinos Una ofrenda ¿Qué es un surullo? Vamos, vamos a darle un surullo ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos a darle un surullo Ay, ¿podemos hacer una estatua con forma de surullo? Sí, sí, sí Vale Esto... Mira, voy a... ¡Mano! ¿Cuidado? ¿Ven? Voy a matarlo ¡Muerto! ¡Lo mato! ¡Estoy pegando! ¡Estoy pegando! ¿A quién? ¡Al tío! ¡Estoy pegando al tío! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ven, ven! ¡Ayúdame! ¿Pero dónde estás? ¡Pringado! ¡Lo he matado! ¡Casi lo mato! ¿Pero dónde estás? ¡Toc, toc, toc! ¡Aquí! ¡La que se está roja! ¡Baja, baja! ¡Ven, ven! ¡Te veo! Yo a ti no Sí, a ver A ver ¿Para arriba o abajo? Para abajo Aquí, ¿me ves a mí? Mira, ¿me ves a ti? ¿Tú ves que te están saltando? Sí Seguí que te dan trocha Que me están disparando Que me ha disparado, hijo de puta Me ha matado de dos leñazos ¿No jodas? Te voy a descatar Sí Que va a cogerme las cosas Va a cogerme las cosas Espera, espera, espera Mátalo, mátalo Tío No me deja Y todo por los putos gráficos, tío ¡Va con Dios! Lazao, lazao, lazao Sí, sí, le he dado una vez Eso es pingao Sí, pues a mí con la mierda De los fallos gráficos estos Me da la del tigre, tío No, es que hay lag Cuide, cuide, cuide ¿Has podido coger todo? Sí Vámonos, vámonos Está ahí abajo, tío Está entrando en la casa Madre mía O sea, que la voy a ir Debe ser una... ¿Cómo? 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 Está aquí dentro del... ¿Cómo? Está sacando el super boss Ok, no puedo matarlo No puedo matarlo No puedo matarlo Si te estás que esto lo puedo matar yo ¿Ah, sí? Está dentro del suelo Por aquí, señor Señor lobo Está aquí, está aquí Lo veo, veo el lobo Mira, mira, ha salido Me he escaldado Y ha salido ¿Has visto? Gracias a mí Ok, lo cojo yo Te jodes Si hay otro ¿Otro? Madre mía Nacen aquí con Morata Es que me ha pegado la rabia Manu Me ha pegado la rabia Que me muevo Me muevo Me ha pegado la rabia Que no es la rabia Que es que tienes hambre No, estoy a tope de hambre Cuidado, me voy para adentro Se me muevo Cierra, cierra Uf Me había pegado la rabia No lo veo, no me he pegado A ver Es que no va No va Qué raro Que en esta montaña No hayas puesto nadie Que habíamos sido los primeros Si, si Es verdad Mira que está bien situada Un sitio de árboles Unas minas Estos altitos Y ahora Ok, tendrá que ser arriba ¿El qué? Esto ¿En esta camina? ¿En esta cama? ¿En esta estera? Si, en la estera Yo me pido la de arriba Vale Es que esto está muy guapo Y si 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 Es de cartón esto Y claro Si caes Gordo tú Cabrón Me vas a caer encima Si te pones encima Te me voy a dicho con este Yo no estoy gordo Estoy fuertecito Uy, ¿tú dónde estás? Uy, mira, mira 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 ¿Qué quieres que da, eh? ¿Qué quieres que da tú para mí? Tú estás muerto Ok, mira, mira Mira Cabrón Uy, ha desaparecido Cómeme la huevo, cabrón Muerte mía Me ha pegado 17 puñetazos antes Te estás transformando en caja Me he transformado Manu, a ver Sal de aquí Sal, venga Antes de estar Muerto de su puta No estás muerto Estás aquí Te estás transformando en caja En caja de cartón ¿Ves que hay por aquí dentro? Uf, madre mía Con un montón de cosas No te voy a robar Porque soy muy buena persona